¡Suscríbete! Pero ya, es que no sé... Ya está, es tu momento, preséntate. Pues mira, hola, soy Marta Marcos Acaso, me siento muy orgullosa de mi apellido Acaso. Soy poetisa, invitadora y también tú, reclutadora y abogada de confianza. Y hoy he venido a Salvando el Mundo. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. ¿Qué te ha parecido la intro? ¿Te ha dado tiempo a captar los matices de la canción? Pues no demasiado. Pues te la voy a... Como eres poetisa, te la voy a leer como una poesía. Se llama Marta Marcos, os va a puto flipar. Ella es medio silvestre y se le da bien imitar. Hoy en Salvando el Mundo, Marta Marcos, Javi y Rob. Vamos a triunfar seguro, qué buen rollo, por favor. Me encanta. Ahora sí, ¿verdad? Me encanta. Sobre otros matices. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Te ha gustado? Pues me ha encantado porque... Bueno, Katia sabe que hago poesías. Cuando la gente me pregunta, ¿haces poesías pero de qué tipo? Pues no sé explicarlo porque son entre graciosas, no sé, historias raras. Bueno, producción está aquí ya dándonos nuestro aviso, ¿vale? Esto es importante. Hay que hacer así, Marta. Cada vez que producción la veas hacer así, ahí significa que las manos arriba, ¿vale? Para los que estén escuchando y no estén viendo por Spotify, que sepáis que también podéis ver, estamos con las manos así. Con las manos arriba. ¿Por qué? Porque producción no tiene claro qué estamos haciendo cuando las manos están debajo. Dice, podéis estar haciendo punto. Podemos estar haciendo de todo, la verdad. Petit poa, coquetas, de todo. Petit poa. Para evitarlo. Croquetas de la Esteban. ¿Sabes lo que es el petit poa? Sí, es lo del puntito este de cruz o no. No, pero ¿en qué se diferencia el petit poa del punto de cruz? ¡Wow! Joder, tío. ¿Tú lo sabes? Pues es que a ver, yo nunca me paraba a pensar que íbamos a hablar de punto de cruz. No, perdón, estamos hablando de petit poa. Ah, sí. Sacando un pecho fuera, como hacen los petit poa. Eso es. Eso es. Eso es. Mamá. Mamá. Eso es. Mamá, mamá, mamá. Papá, 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 papá. Me encanta. Oye, háblanos un poco de ti. ¿Quién eres, Marta? Pues a ver, soy Marta Marcos. Perdón. ¿De dónde soy? ¿Por qué pides perdón por decir tu nombre? Pues porque tenía un poquito la garganta. Ah, que esto sí es una espectoración. ¿Un pollo? Sí. Luego vamos a hablar de pollo. Pues estupendo. Muy pollo. Y bueno, soy de aquí, pero he crecido en Valencia. Bueno, he vivido en muchas partes. O sea, nací en Madrid, viví 11 años en Castellón, en Valencia 10, luego fui a Murcia, ¿vale? Y de ahí di el salto como quien se va a Nueva York. De repente me fui a Londres, ¿vale? Pasé de Castellón, Murcia, a London City. A ver, te quería decir, si te vas de Murcia a Albacete ya ganas. No, no. O sea, yo… Producción quiere entrar. Imagínate, sí. Y Marta tiene que contar que ha cogido muchos aves. Bueno, yo de hecho es un tema que quiero tocar. Marta es traficante de billetes de ave en Instagram. ¿Qué dices? Soy traficante de todo tipo de cosas en Instagram. La he traído aquí solo para que me lo cuente. O sea, esto es un problema. Yo no hay fin de semana que no vea un post de Marta ofreciendo o solicitando billetes. Es que mis amigos me dicen, ¿te podrías dedicar al intercambio de cosas o la compra-venta? Porque antes yo trabajaba en una empresa de selección de personal, entonces me pedían gente de todo tipo. Entonces ponía, estoy buscando a un chino que, yo qué sé, que haga el pino y haga una voltereta. Y de repente al día siguiente lo encontraba. Y el Instagram sirve para mucho, lo digo, ¿eh? Pero mis amigos decían, ya está bien. O sea, ahora que estás buscando, no sé cómo decirte, un día puse un chico fotógrafo pero con un cuerpo atlético. Y ahora estoy con la compra-venta, pues de aves, de busco, bla, bla, car. Pero no utilizas los grupos de Facebook. O sea, tú utilizas Instagram. Tus stories tienen tanta visibilidad. ¿Cómo lo haces? Pues te diré. Pues aplícanoslo para nuestra cuenta del podcast. Pues a ver, tampoco tengo muchos seguidores. Pero es verdad que para, si quiero ir a Valencia, que voy mucho. Y al final lo busco para encontrar amigos en común, ¿sabes? No un desconocido. Pues, oye, el amigo de mi amigo va. Pues, perfecto, me voy. ¿Y crees que a lo mejor Renfe te puede llamar algún día para que hagas un poco la venta de los billetes de última hora o alguna cosa así? Pues, podría servir. Estaría bien, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Quieres que hagamos la prueba? Vamos a hacer, haz la musiquita de Renfe. Vale. Y tú haces la voz de Renfe y yo pues no hago nada. Yo doy las instrucciones. Y tú imagínate que Zaragoza es delicias, ¿vale? Vale. Tú haces la musiquita y tú haces, hola, soy Marta Aza, sin intercambio un tal... Marta Aza, ¿sí eres Marta Aza? Bueno, es una actriz, ¿no? Tú sabes hablar en Valencia, ¿no? Parle una miqueta de Valencia. Y si yo digo lo que ha dicho Javi y tú luego lo dices porque el ave, el que va a Zaragoza, lo dice primero en... Bueno, lo dice en catalán, pero es muy parecido a... El que va a Zaragoza y el que va a Valencia. Entonces yo digo, venga, pues el de Valencia. Hay que intentarlo. Venga, pues vamos a ello, ¿vale? ¿Hago yo la musiquita o tú haces la voz? Hombre, haces tú la música, claro, perfecto. Bienvenidos a bordo de este ave con destino Valencia y con paradas en Castellón y Alicante. Durante el camino les ofreceremos una película. Disfruten del viaje. Señor pirotécnic, pod comenzar a que es viaje. Destinación Castelló y Valencia. Muy bien, me encanta. Visca Valencia. La historia era que ya tienen que vender los billetes. Ahora venden tus billetes. Escusa, excusma. No, espera, no se habla de... Escusma, excusma. A las excusma. ¿Cómo están los billetes? Es que vender en valenciano, no sé cómo se dice ahora mismo. Pues regalar. Bueno, pues regalar. Stick, regalán dos billetes. Esto es como el spanglish, pues valenciano y español. She is giving two tickets. Outworn. Más de yo no sabemos qué está pasando. Esto no está funcionando. Es que creo que en Instagram funciona más que así en directo. Tendría que practicarlo. Marta, una cosa. Marta, una cosa. ¿Cómo nos explicas tú que has viajado tanto en Renfe, que sean los mejores trenes de toda España, los más rápidos, y que todavía piensen que tenemos todos los oídos redondos? Porque nos siguen dando esas mierdas. Ah, no, lo estaba entendiendo. ¿Qué me está hablando? ¿Dónde me meto estos auriculares que evidentemente en la oreja no te caben, tío? Pues, a ver. ¿Por qué piensas que siguen dando esos auriculares? Pues porque, a ver, presupuesto tendrán, ¿sabes? Yo tengo que decir que soy un desastre y no suelo llevar cascos. Entonces, a mí si me los dan, me sirven y pa'lante, ¿sabes? Se oye siempre bien, ¿no? No, y suele ir solo uno, yo creo, ¿no? Sí. Y en el otro se oyen ruiditos. Es verdad. ¿A lo que sí? Sí, tío, qué fuerte. Pues yo creo que deberían invertir en ello, ¿no? Más que el que cojas esos cascos me aterroriza que los coges para ver la película del tren. No, eso nunca lo hago. Auriculares, auriculares. Para revenderlos también. Auriculares, auriculares. Auriculares. ¿Qué está pasando? Está representando lo que sucede en el AVE. Ah, claro, claro. Estás durmiendo y va a auriculares. Es un coñazo, la verdad. Café, tortilla, patata quemada, auriculares. No. ¿Habéis ido alguna vez en el coche en silencio a las seis de la mañana? He ido en el coche en silencio en varias horas. Yo las mayores móvidas de mi puta vida las he visto en el coche en silencio del AVE. Y cuéntanos. La gente se pone de una mala hostia cuando alguien hace el más mínimo ruido. A ver, normal. Claro, porque se lo toma muy a pecho. Un día iba sentado yo con una persona al lado. Y detrás había otro. Iba en el coche en silencio a las seis y media de la mañana a Zaragoza. ¿Pero eso es que es un tipo de coche especial? Es que no se puede hablar. ¿Pero tú eres de Zaragoza que hablas tanto de Zaragoza? No, pero voy mucho a currar allí. Tengo un cliente allí y voy casi toda la semana. ¿Sabes lo que pasa en Zaragoza? ¿Qué pasa? Que la que no... En Ebro. Ah, sí. Que cualquiera que va goza. Bueno, el señor de al lado mío llevaba los cascos puestos y se le debió desenchufar del móvil. Entonces empezó a sonar por el altavoz. El de detrás, el de detrás, él solito empieza. Pero esto es el vagón en silencio. Perdón que voy a decir una blasfemia, que Dios me perdone. El de detrás empieza él solo. Me voy a cagar en Dios. Me voy a cagar en la puta. Cuánto es un normal. Empezó a soltar, a soltar, a soltar. Y ya de repente se puso de pil. Empezó a pegar voces a tío. Que el pobre se asustó porque no se había dado cuenta que está sonando por los altavozes. A ver, es fuerte el momento, ¿no? La gente se pone muy a tope. Pero por algo coges el vagón de silencio, ¿no? Bueno, yo lo cojo cuando no queda otra cosa. Pero un accidente puede tenerlo cualquiera. Hombre, sí. Eso se perdona. Totalmente, totalmente. ¿Qué no se perdona? Mira, no se perdona, hay una cosa que yo no soporto, que es la gente que va lenta, ¿vale? Lenta por el metro, lenta por las escaleras mecánicas del metro, lenta por la calle, lenta comiendo y yo les asesino. Esto lo tiene que hablar Javi. Sí. Podéis, si todavía no lo has visto, Marta, te recomiendo que veas el programa número uno. Vale. En el que tenemos a nuestro invitado Gon Herrero, que nos hablaba de que no soporta a la gente que anda lenta. Pues mira, ya somos dos. Pero hay un motivo. ¿Por qué? Explícale, explícale. ¿A qué motivo hay? Pues la velocidad gay. Ah, claro. Es que hay un tipo de velocidad gay. ¿Vale? Velocidad gay. Sí, o sea, tú cuando pones el Google Maps tú tienes la opción de ir en transporte público, en coche, en moto, en avión. De repente habéis visto que a veces os ponen avión o barco. Sí, y ferries también. Y luego velocidad gay. Caminando, pero velocidad gay. Que es como que te reduce todo al máximo. Según nuestro invitado Gon, nosotros no lo hemos comprobado empíricamente aún. Bueno, yo os digo que el gay camina por naturaleza más rápido. Pues no sé, a lo mejor lo soy y no me he enterado, pero... ¿Tienes amigos con los que hayas salido al mismo tiempo de un punto a otro y hayan llegado ellos antes y hayan dicho, cabrón, ¿dónde se ha metido amigos gays? Puede ser. O sea, yo estoy pensando en más que yo soy, pues tengo las piernas muy largas y voy muy rápido. Y yo cuando tengo que ir con alguien o me toca ir con alguien que va lento, me pongo enferma. Incluso si estoy en el trabajo, a veces intento no coincidir con la persona. Con los lentos, ¿no? Con los lentos. No salir a la vez. Ay, me he quedado un poquito aún. Me voy a quedar aquí trabajando porque no quiero ir a uno por hora. No puedo. Lo siento. Y comer lento. Yo como súper rápido. Y mi madre pequeña me decía, ¿qué vas a apagar un fuego? Pues a lo mejor. Nunca se sabe cuándo se puede complicar. Quién sabe, sí. Pues eso es algo que no se puede. ¿Y te molesta que los lentos además caminen todos como en fila? Sí, sí, sí. En manada. En monobloque, que además no se les puede atravesar. Son un pack indivisible, como los yogures. No puedo. ¿Qué haces? ¿Optas por bajarte de la acera, empujas o dices perdón? Pues a veces he dado algún empujoncito. Y el otro día me dijo un señor, eh, calma. Bueno, pues calma tú. No sé. Calma, eres tú el calmado. Yo no. O sea, tienes un acentazo de Navarra de mi zona. No, de Valencia. ¿Tú eres de Navarra? Sí. ¿De qué? De Corella, de cerquita del carro rojo de Corella. Cerca de los espárragos de Tudera, de Cachofas. Pero a ti no te noto mucho acento. Le sale, le sale, le sale, sí. ¿Y después? Sí, sí le sale. ¿Es que habla así? Sí le sale. Bueno, yo he detectado un problema y quiero lanzar un mensaje. Porque esto para las nuevas generaciones está pasando y es que está calando hondo lo de ir despacio. O sea, cada vez oigo más a la gente que se queja por ello. Entonces, a la gente mayor, putos boomer, por favor, dejad de ir despacio porque esto se está convirtiendo en un problema para la sociedad. Pero Marta es milenial. O sea, los milenial caminamos rápido y los zeta más. ¿Tú eres milenial? Yo soy del 90. Del 90, sí. Voy a cumplir ahora 33. Por ahí. 7 de junio. 7 de junio. ¡Feliciteis! ¡Qué fuerte! ¿Tú también? ¡El 8! ¡Géminis! Bueno, esto se merece un aplauso. Yo soy del 92. A tú dos años menos aún, eres más jovencito. Es un crío. Sí, pero parecemos de la misma quinta. Ay, gracias. No sé si me estoy llamando viejo. Si quién acerca a quién, ¿no? Sí, no sé quién acerca a quién. Yo me lo he tomado como un cumplido para mí. Somos los dos muy jovencillos. Sí. No tenemos arrugas. ¿Utilizas make-up, o sea, make-up skin care? ¿Tienes tu rutina? Yo utilizo, no sé si puedo decir la marca, pero para mí CeraVe es lo mejor. Y es barata y es buenísima. Mi ex utilizaba CeraVe y me lo ha recomendado. La azul para hidratar, la verde para limpiar. Eso, justo. Y es una fantasía. Yo la uso para tenerla en el mueble del baño. Sí. Mi mujer insiste en que la utilice porque dice que se me va a poner la piel vieja. Pero tú tienes la piel muy bien, ¿eh? Yo tengo la piel fantástica. ¿Qué edad me hecha? ¿Sabes mi edad? Es que realmente la sabía, me acordaré. Sí. Bueno, pero deja que un poco… Sí, deja que te influyan los… O sea, estamos preguntando a todo el mundo. Tenías 35 así. Y… 37. Soy del 85. Bueno, bien, muy bien. Pero me gusta que digas lo de la piel. Tienes buena piel, ¿eh? Bien, bien. Lo digo, en serio. Bien, bien. ¿Ves? Bueno, y tú también. Y además con ese moreno tan favorecedor. Está guapísimo. ¿Favorecedor? Sí. Está guapísimo. Tu moreno también favorece. Yo estoy más blanquete. ¿Por qué no tienes moreno? Tú eres un poco inglés. No, pero porque me habéis puesto la luz mal. Tú eres un poco inglés. Me habéis puesto la luz mal. Un poco guiri, pues… Antes de que encendieran la luz, estaba moreno, moreno. Parecía Adinio. Pero al dar la luz, ¡pah! De repente, Paulder. ¿Sabes imitar a Adinio? Yo a Adinio no lo imitan nunca. No, te lo preguntas Roberto. No, yo no. Yo no. José también, perdón, la apreciación. Ay, tía, gracias. ¿Quieres tocarlos? No suelo tocar dientes. ¿Cómo voy a tocar los dientes? Bueno, yo qué sé, eso se hace también, ¿eh? Jo, muchas gracias. Nada, tu piel sí que puedo tocarla, ¿no? Eso sí se puede tocar, totalmente. Oye, hablando de imitaciones. Tu piel morena sobre la arena. Nada es igual que una sirena. Tu pelo suelto moldea el viento. Cuando te miro me pongo contento. Aquí se ha notado el rango de edades. Los que han ido parando. Yo solo sé la primera frase. Yo te la puedo cantar entera. Es más, te pinto el storyboard del videoclip. Es que no sé ni quién la canta. Viceversa. ¿Hola? Tampoco sabía quién es ese grupo. Hola, viceversa. Mira, hasta Katia está flipando, si lo sabe esta producción. Sí, sí, Katia. A ver, Katia. Yo pensaba que os referíais a hombres, mujeres y viceversa. No. Hombres, mujeres y viceversa, me encanta. A ver, Katia, cuando hables, métete en plano. En plano, que se sepa que existes. Hombre, ¿no paramos de hablar de Katia? Imagínate que la gente cree que Katia es una voz de esta inteligencia artificial. Es como noche de fiesta, el señor este que le ha ido fatal en la vida. ¿Por ser Luis Moreno, el del hachazo? Por ser un poco malo. Sí. Mal. ¿Ha sido malo? Bueno, a mí me sale fatal Miguel Bosé. Se me ha ido un poco a Piqueras. No, Miguel Bosé no. Bueno, yo en realidad hice un curso de imitación, pero no sé por qué solamente aprendí a imitar a Pedro Piqueras. Todo lo demás se me ha ido por el camino. Pues te lo voy a hacer ahora. Hola, José. Se pasa que hablar con Pedro Piqueras es una situación totalmente devastadora y la situación no está actualmente para hablar de malas noticias. Eso es mentira. ¿Eso es Miguel Bosé? Sí. ¿En la actualidad? Sí. ¿En la actualidad? ¿En la actualidad? Y tampoco sé imitar más personas. Hicimos un curso de imitación para conocer a Carlos Latre. Me encantaría conocerle. Quédanos ahí todos los días, pero era solo por darle un beso. ¿A Bosé, a Latre? No, a Latre, porque a mí me encantan las imitaciones. Pues escúchame. Podemos ayudarte a salir de ese tema. Ojalá. Sería como... Venga, pues al final del programa vamos a hablar contigo. Te invitamos. Vamos a hablar contigo. Y quedaos con la copla de lo que estamos hablando. Carlos Latre, te queremos. Tanto Marta como Carlos. Carlos Latre, we love you. We love you, Carlos Latre. Sí. Come here, please. ¿Podemos hacer una canción para Carlos Latre diciendo que le queremos? Sí. Venga, pero la improvisamos. Ay, no, pues ponemos... ¿Tienes tu amor? Ah, pero va a ser reggaetón. No lo sé. O le ponemos la base de Dios. Tienes la base... Pero ahí como cantamos con Dios. Espera, ya que hemos hablado de imitaciones... Tenemos a alguien... Sí, sí. Alguien está con nosotros. Sí, tenemos a alguien con nosotros. ¿Una psicofonía? Eh... Mirad. El móvil de Javi graba psicofonía. Vas a puto flipar. Sí, mirad, eh. En serio, ¿verdad? Salvando el mundo. Un programa que parece que hacen todo lo contrario, ¿verdad? Yo los veo y al menos me río. Y son simpáticos. Inquietante. Gracias, Iker Jiménez. Iker Jiménez. Ah, vale. Digo, estaba ahí viendo, ¿eh? Es que está tan bien hecho que te cuesta detectar quién es. Yo creo que es por eso, ¿eh? Tú haces imitación sin ningún tipo de expectativa, por placer. Claro. Como cuando vas al baño sin ganas y dices, mira, que sale, sale, que no, pues me leo el bote de champú. No, yo solo ser de las que si tengo caquita sale rápido. Sí. Ah, bueno. Como hila el tema, ¿eh? Sí. Como hila. Pero lo hago por... Que envidia a la gente que cagáis rápido, ¿eh? Lo hago por diversión. O sea, porque mi familia, bueno, como tú sabes, por parte de mi madre, son todos así más artistas. Y mis hermanas y yo desde pequeñas siempre hemos hecho imitaciones. Mis padres nos grababan, pues, videoclips y así. Y lo que hago es por pura diversión. O sea, lo subo a TikTok o lo subo a Instagram y lo hago por reírme. Y lo que empezó a hacerse como más, los únicos vídeos que se hicieron más virales en mi TikTok, fue imitando a Carla Barber. ¿Qué sabéis quién es? Yo no. Tampoco. Es una doctora que pincha. ¿Qué pincha? El gesto me confunde. Pincha, pincha, pincha. Como que fuma, ¿no? De operaciones estéticas. Ah, vale, vale, ok. Y que es canaria. Lo que pasa es que, claro, estas imitaciones fueron un poco controversia porque, no sabes la barbaridad de gente que peleaba en mis comentarios porque se creían que me estaba metiendo con los canarios. Digo, pero la gente no entiende el humor, en plan, es una imitación, ¿no? Bueno, siempre va a haber alguien que no entienda el humor. Estamos en un mundo muy sensibilito últimamente. Pues sí, no sé, hay que... Pues ahí, háznosla. Buenas, chicos. Estamos en Salvando el Mundo. Es el mejor podcast que he estado en toda mi vida, chicos. Un poquito de ácido hialurónico, un poquito de botón y esto es maravilloso. Tú no necesitas el total fake. No te hace falta. No, tú tienes una piel fantástica, maravillosa y no necesitas nada de mi pinchazo. Esta es Carla Barber, exagerándolo. Es como una especie de gemido al final, ¿no? Sinceramente, sí. Es un poquito por mí. Habla así porque tendrá también aquí hinchazón, ¿no? Puede ser que la postura de los labios le invite a hablar así. ¿Tiene labios de patito? Sí, obviamente. Está denterita pinchada. Denterita. Está denterita. Denterita de que da denterita de gente que da dentera. Eso ya, lo de las operaciones estéticas... No, es por eso que yo digo yo, que hay gente que da denterita. Es verdad, no es esta señora, que no la conozco. No, no, en general. Lo ideal de las operaciones estéticas es que sean naturales. Por ejemplo, a mí no me notáis absolutamente nada. Llevas botox. Llevo varias intervenciones. Cuéntanos tus intervenciones ya mismo. Bueno, es que prefiero que lo vayas descubriendo. Pues yo diría... A ver, es que yo te veo la piel muy bien. Sí, pues no es mía. Yo diría... Aquí tienes que una venita siempre... A lo mejor llevas unos pinchacitos de botox. Sí, y tengo un lunarcito por aquí, estilo Concha Velasco. Lo que pasa es que tuve un accidente de moto y en el frenazo se me movió. Estaba aquí, pero se me movió aquí. Pues eso tampoco es mío. Es este más malo, pero cómo... Tampoco es mío. En el frenazo se me movió. Sí, me lo pusieron aquí y se movió. Yo, mira, yo sería un puto cromo de no ser por la... No tengo nada estético, pero de no ser por las cosas sería un cromo. ¿Por las...? ¿Por las cosas? Y por las cosas que hacen los médicos. A ver, yo soy pies planos. De modo que tengo plantillas. Yo tenía siete dioptrias y media, de modo que me operaron la vista. Y ahora veo la hostia. Y yo tuve aparato para los dientes. Por eso los tienes también ahora. Bueno, decentes. Entonces yo digo, hostia, imagínate yo en la edad media. Uf. Pues complicado. Serías como Cristiano Ronaldo antes de hacerse rico. O sea, no son operaciones estéticas, pero sí. Bueno, a mí me han operado de vizca, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo se opera eso? De la vizca. Yo era vizca. O sea, de vizca. ¿Pero eso es lo que opera en la nariz? Yo tenía estrabismo. Y en este ojo, vamos, yo salía de fiesta o bebía y mi ojo estaba aquí dentro. Todas las fotos tenía que hacer así porque, claro, tenía el ojo. Vamos. A la virule. Por ahí, a la virule. ¿A qué edad? Hace tres años me operaron. Pasé los mayores nervios de mi vida. ¿Pero los ojos operan o...? Porque yo había oído una operación... Es que yo había oído una operación que tocan a este hueso. No, por Dios. Por lo visto, sí es el hueso. O sea, estuviste hasta los 30 años. A ver, era un estrabismo intermitente. Se llama Endoforia. De hecho, unas amigas y yo me hicieron una canción que era... Endoforia. Me pongo vizca cuando bebo por la noche. Esas son las mejores amistades, ¿eh? Pero ¿cómo ha sido que te he leído...? O sea... Te ha venido la canción, ¿no? Ah, sí. Somos Géminis. Sí. Y no creo mucho en los horóscopos, pero... Oye, tía. Conexión, ¿eh? Estoy puso flipando. No te pongas celoso, ¿eh? No, no, da igual. Me conocía antes. Me conocía antes. Es una superconexión, tía. Has oído eso, ¿no? A mí me he conocido antes. Endofo... ¿Cómo era? Endoforia. Me pongo vizca cuando bebo. Pero el alcohol te lo incentivaba. Claro, o sea, es como que el músculo se relaja. Y yo no estaba siempre vizca. Solo era cuando me levantaba muy pronto. Estaba cansada. Llegaba tarde de trabajar. Espérate, me estoy descojonando porque imagínate que... Ella iba a un masaje y se acostaba con los ojos normales. Le hacían el masajito. Y se levantaba la vizca. Ay, me han dejado súper relajada. Tú mate, tú mate otra vez, que te tengo que tocar ahí. Me he pasado de ya no sé qué hora de la mañana, saliendo de fiesta con mis hermanas. Me acuerdo en San Genjo. Yo estaba ligando con un chico. Mi hermana me estaba viendo, Bea, y me decía... Estaba pensando, pero si es que está vizca. Este chico no puede estar gustándole a mi hermana. Pero si tiene el ojo... A ver, o sea, por favor, no quiere decir que me esté metiendo con los vizcos. Porque, oye, yo he tenido la suerte que esta vez por la seguridad social ha funcionado después de ir a oftalmólogos durante 10 años. Una médico maravillosa me dijo, si esto es muy sencillo, cortas aquí un poquito el músculo. Y mírame ahora. Claro, pero si además yo creo... Es que es guapísima. El hecho de que una persona sea vizca, yo, y esto lo digo de verdad, y como dices tú, sin el más mínimo ánimo de ofender, es una cuestión de confianza. Quiero decir, cuando ya conoces a la persona, te es más fácil hablar con él. Sí. Cuando no, tú te sientes incómodo porque crees que se está dando cuenta que te cuesta simplemente por eso. Hay que pillar, sí, es como... hay que ver cuál es el bueno. Exacto. ¿Y a dónde mirar, no? ¿Te refieres? Sí, sí. Es como cuando tienes un par de bares debajo de casa y te acabas de mudar. Claro. ¿Un par de? Un par de bares debajo de casa, te acabas de mudar. Y tienes que saber... ¿Sabes cuál es todavía el que pone la buena cerveza? ¿Tú tienes uno de confianza? Sí, debajo de casa sí. ¿Para tu café con gota? A ver, yo aquí vivo en lavapies, entonces hay bares por castigo. Sí, pero lo de los bizcos es muy curioso, ¿eh? Es muy curioso. Lo peor es... o sea, ya no lo estético, sino que yo una... Sí, que es incómodo. Porque es que ves doble. ¿Ves doble? Visión doble. O sea, literalmente yo no podía ir mirando recto. O sea, porque es que, vamos, que veía doble, triple o yo qué sé qué. Claro, o sea, que esa noche tu hermana estaba viendo eso y tú desde tu lado decías, a ver qué hago yo con este par de gemelos. Voy a besar. ¿Con este par? No sé si voy a poder con los dos. Te va a encantar. Mira, a Mónica, a Mónica fue la invitada del programa número tres. Tuvimos un accidente con el teatro. Le dieron y le rompieron el musculito. ¿En serio? Y le dejaron bizquita y se lo arreglaron. Pero porque a parecer es súper complicado. Se tiene que quedar el músculo, que no se tiene que meter por dentro del ojo. Si se mete por dentro del ojo cuando se ha partido, ya no tiene solución. Y tuvo suerte, se lo quedó por fuera y se lo engancharon y se ha quedado perfecta. Es súper difícil operar eso, ¿eh? Eso es muy fuerte. Que cracks los médicos. Voy a dejar el teatro. ¿Deberías dedicarte a qué? A lo que sea, pero que no pueda tener ese tipo de accidentes. Tengo mucho miedo. A mí ya, por sí, quiero decir, ya me cuesta que la gente no me entre por ese tipo de cosas, pues imagínate si encima me quedo con el ojo a la virgen. Qué voz tan imponente la tuya. ¿Te da miedo? No, es bonita, es sexy. Tú y yo hemos compartido takes. Hemos compartido escuela. ¿Qué es eso para los que no somos del mundo? Una escena doblada. Ah, ¿y la de cuál era? Esa era muy bien, ¿eh? La de trabajo, la de la entrevista. Hicimos un take conmigo. Pero no me acuerdo la serie o película cuál era. No sé, era algo americano. Idolábamos tú con una chica como que buscaba un trabajo o algo así. Sí, sí, me acuerdo. Además teníamos que hablar mazo de rápido y teníamos que hablar tan rápido que no éramos capaces de hacerlo a la vez. Entonces tenía que grabar uno, cortaban, grababa el otro porque si no al final nos pisábamos. Pero una escena muy chula, ¿eh? A ver, es que Fernando estuvo aquí el otro día, ¿no? Sí, estuvo Fernando. Mi gran tío y profesor de doblaje. Fernando Acaso. Mira, pues tengo aquí una pregunta para ti. Tú has entrado en el mundo del doblaje ahora. ¿Entras por herencia o entras por vocación? O sea, ¿esto te mola o te dices, bueno, como lo hace el tío yo también? Pues yo creo que las dos cosas. O sea, yo soy una persona que siempre me han gustado estas cosas, pero creo que tenía miedo como a expresarlo o a decir que me gusta algo que no es lo convencional. Y siempre lo había pensado. Y hace unos años, un día mi tío comiendo cocido en mi casa, le dije, pues mira, quiero hacerlo. Y me dijo, pues claro que sí. Se puso doblado de comer cocido ahí del doblaje. Eso es. ¿Y estás en la escuela de Fernando Acaso? Estoy en la escuela de Fernando Acaso en mi segundo curso. ¿Te cobra? Es una pena que no estés. ¿Te cobra? A ver, soy familia. Ah, vale, vale. Era una inquietud que tenía yo. Como he sido compañero, digo, ¿esta chica pagará o lo hará, se lo regalará el tío? Soy familia. Yo le hago mis regalos. ¿Qué hay que hacer para ser familia de Fernando Acaso? Porque yo sí que pago. ¿Volverá a nacer? Bueno, yo qué sé, familia consorte, coño, no puedo casar con él. Tú quieres todo en esta vida. Yo no. De verdad, ¿eh? Yo quiero no pagar. Tiene el dinero por castigo y se queja. A mí me dio mucha pena, es verdad, que no estuvieras en este curso. A mí también. Porque yo solo dije a Fernando, no sé, creo que eres de las personas con las que más me llevé o… Sí, teníamos muy buen ruido. No sé, me caes muy bien. Muchas gracias. Tú a mí también, ¿eh? Tú a mí también. Y además que lo haces muy bien. O sea, yo flipé porque tú venías como con un poco más de experiencia, ¿no? Bueno, había hecho el intensivo con él. O sea, había estado un fin de semana conformando. Uy, yo creo que lo tuyo tuvo asesinato y yo ahí, no sé ni la adicción y de repente esa voz. Y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero es un tío que de primera se impone, ¿sí o no? Sí. No, porque tiene una cara de bueno que no se puede soportar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pero… Es verdad que me suelen de entrada poner de serio. O sea, cuando nos ven, por ejemplo, el otro día nos dijeron que Javi parecía el más gamberro y yo parecía el más serio y que luego le había dado un poco la vuelta a la versión. Entonces, el gamberro y el cabrón soy yo. Cute, como las influencers. I'm so cute. Pero es verdad que de entrada me ponen de serio, pero ya sabes tú que de serio tengo. No, pero tienes cara de buena persona. Muchas gracias, Marta. Tampoco soy tan bueno, Javi Rosa. Soy bueno, pero no venga a ser bueno. Pues su mujer puede… Es buena persona, Cris. Pero dilo al micrófono, coño. Si va a venir mi mujer a decir si soy buena persona o no. Ah, que es tu mujer. Claro. Esto sí es verdad, ¿eh? Ahora dices un hijo puta. No, no, no es buena gente. Ay, encantada. Bueno, ya te he dudado. ¿Cuál es el mayor defecto de Roberto? Uf, hay unos… Uf, qué emoción. Pero igual estamos metiendo… Soy muy tiquismiqui. Soy muy tiquismiqui. Javi ya lo va conociendo. Sí. Javi ya lo va conociendo. Y sus caritas y esas cosas. Cuando algo no le gusta, pero es buena gente. Muchas gracias. Qué alegría conocer a tu mujer. Sí, me alegro, me alegro. Sí, sí, sí. Sí, sí, aquí está, siempre con nosotros. Pero tu mujer, ¿cuántos años menos tiene que tú? Espera, ¿cuántos dices que tiene? Pues yo la veo ahora mismo con una niña y sí con sus mamicos. O sea, a ver. ¿Cuántos? Aquí, aquí, aquí. Ven aquí, ven aquí. Es que estoy mirándole. Cris, ven aquí, ven aquí. Que si no, no te ve. No quiere salir con brindas. Tú di, mojate. Menos que yo. Seguirá que viene. No sé, mojate. A ver, necesito verla en plano para poder... ¡Ay, te lo aplazo! A ver, yo ahora mismo, también hablando de piel, es una piel radiante. Cera B. Viva Cera B, que nos paguen. Yo diría que menos que yo. Yo tengo 33. ¿30? ¿Tiene más de 18 o no? Es mayor que tú. ¿Es mayor que yo? Sí. Pues 34, 35. 89. ¿Qué dices? Ah, un año más, un año más. Pues te ponía menos, ¿eh? Sí, sí. Es de 89. ¿Qué te parece una teenager? Pues monísima. Es una pareja de... No se diga que se lo cree. No se diga que se lo cree. Es cierto. Se me queda mayor, entonces. No, no, no. No, verdad. Vamos a decir eso. Un momento bien. Un momento... Sí. Bueno, vamos a hacer una... Presencia, presencia. Presencia, ok, ok. Venga, sí. Bueno, os dejo solos. Presencia, vale. Bueno, Marta, tenemos un momento siempre en nuestro programa. Uf, ahora no. Cuando se queda esto que solo suenas tú, es un poco... Y parece que estamos en Carlos Alsina o Carlos Herrera, uno de estos, ¿verdad? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿No sientes como...? Es íntimo esto. Sí, íntimo. Sí. Sí, íntimo. Sí, íntimo. Y como hemos conectado, me siento más a gusto. Bueno, tenemos un momentazo que es un momento Dios, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que baja Dios desde donde está, desde ahí arriba. Y como él hizo el mundo en siete días a su manera y le hizo todo de puta madre, pues de repente hay cosas que los humanos los hemos cogido por otro lado y le hemos dado la vuelta. Entonces, generalmente se me baja de enfadado. Te lo digo para que... Yo soy creyente, ¿eh? A ver qué va a parecer. Sí, no, no. Pues eso. Pues eso está fantástico. Si tú eres creyente, hoy lo vas a tener delante tuya. Entonces, él, que sepas que va... Va a decir que algo que estamos haciendo los humanos mal. Y bueno, y aquí está llegando. Por Dios, ¿pero esto qué es? Yo era teo, pero ahora creo... ¿Sabéis el baile de TikTok? No. Yo era teo, pero ahora creo... Yo sí que era teo hasta que vi a Roberto, por primera vez. Qué lástima, no chaval. ¿Pero quién eres? Qué mal te ha puesto la peluca. Está mal, costa. ¿Pero ustedes? Soy Dios. Soy Dios y he venido a hablar de mi libro. Vale. Bueno, contáis con la... No tienen ustedes espejos ahí arriba. ¿Por qué eres pelirrojo? Pues mira, sinceramente no tengo ni puta idea. Yo en su momento, cuando quise manifestarme terrenalmente cómo iba a venir a este programa, al cual no sé por qué vengo, hablé con este señor. Y le dije, oye, dame un poco de asesoramiento. Tú como... Bueno, él cree que es Generación Z, pero es un puto milenial. Y digo, tú que eres así como medio en la onda, ¿qué me recomiendas? Es que te has puesto todo muy mal. ¿Qué me recomiendas? Te has puesto todo... Es que a ver... Espera, te enseñas... Tus labios parece que estén inyectados por cada vez. ¿Qué? ¿Por qué me lees la mente, tía? ¿Que tengo mucho morro o qué? Sí. ¿Unos morros? Bueno, pues yo le estaba preguntando... Espera, un segundo. ¿Qué es la primera creyente que tenemos aquí, creo? ¿Qué es la primera creyente, sí? Bueno, me imaginabas así, hija mía. No. ¿Pelirrojo no? Vale. ¿Pelirrojo hippie tampoco? Bueno, déjame que te... Cuéntamelo, por favor. Las gafas son mías. Las gafas son mías porque veo como paralelo y perpendicular. Entonces me han puesto estas gafas. Eso ya es otro tema. Era Laina Flelu de los cojones. Esto fue porque yo bajé a hablar con este chaval y le digo, oye, ¿cómo crees tú que debería ir? No sé qué. ¿Tú sabes esto de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado? Pues yo lo hice al revés. Este, tonto a las pelotas, estaba viendo a la cabalgata. Mind your language. Y a él le gusta Gaspar. Y justo en ese momento, ¡ay, el rey Gaspar, el rey Gaspar! Cuando yo le estaba preguntando que cómo me tenía que vestir. Yo lo interpreté como que esta era la ropa más adecuada. Me compré la barba, me compré el pelo y cuando llego me mira y me dice... Hola, no, los labios son míos. Los labios son míos, son naturales. Y bueno, pues así estoy. Pero bueno, el centro de esto no es mi estética, la puedo cambiar. Es el concepto. O sea, ¿debería dejarla? ¿Te parece bien? A ver, yo si tuviera que opinar. ¿La camiseta? La camiseta me gusta, ¿qué pone? Amanece que no es poco. Ese me encanta. Ah, pues mira, bien dicho, por Dios. Es un mensaje que... Amanece que no es poco. Es un mensaje que lanzo. Amanece que no es poco. La estáis liando, parda. A ver, ahí arriba estamos empezando a copiar un poco el modelo de aquí, ¿vale? Vale. Y bueno, pues tenemos una serie de aplicaciones. Estoy braceando mucho, ¿vale? Como Dios que soy porque hago lo que me da la gana, ¿vale? Vale. Bueno, te metas en el tiro de cámara de la invitada, ¿vale? Vale. ¿Cuál es mi cámara? Esta es mi cámara. Claro. Bueno, pues... Bueno, sálvame. ¿Cuál es mi cámara? Efectivamente. Bueno, pues tenemos ahí arriba una aplicación que se llama WhatsApp. No sé si la conoces. ¿GotsApp? Pues me la tendré que bajar. ¿GotsApp? No, no, no. Todavía no está disponible. Vamos a ver, chavalita. ¿Eres diosa? Que esté ahí arriba no significa que te la puedas bajar. Vale. Eso es solo para dioses. Bueno, aquí la creyente soy yo. A lo mejor tengo un privilegio. Eso es cierto. ¿Ah? Eso es, por cierto. Anoche al final ni rezo ni nada. Yo te estuve esperando. Tú verás. Anoche no he rezado. Tú verás, Marta. La verdad es que anoche no he rezado. Bueno, pues resulta que hablé del WhatsApp. El WhatsApp es el WhatsApp de los dioses. Es un WhatsApp en el que hablamos los dioses. Bueno, pues yo esto lo conté en una de mis manifestaciones en este programa. Y cuál no será mi sorpresa, que la gente en sus rezos, ya no, antes me pedían que me toque la lotería, que no, que me regalen un coche. Que vuelva a hablar del puto WhatsApp. ¿En serio? ¿Te llevan mensajes de eso? Hola, oye, vuelve a hablar del WhatsApp. Que el tonto de Roberto no grabó el vídeo y no lo tenemos con vídeo. Vuelve a contarlo otra vez para ponerlo en los reels. Así que tengo que contarte una cosa que nos ha pasado en el WhatsApp. Venga, a ver, a ver. Por favor. Mira. Bueno, explícale, ponen el contexto en el WhatsApp. Bueno, ahí están más de él. Claro, estamos todos los dioses. Vale. Allá, está Afrodita, Allá, el dios árabe. Ah, decía francés, Allá. No, es que le gusta que lo pronuncien de su forma. Allá, 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 Allá. Pues es como un tono más arabesco. Muy bonito el mundo árabe. ¿Quién más? Muy bonito el mundo árabe. ¿Quién más? Pues todo, Afrodita, Tritón, Zeus, todos los dioses. Pedro Sánchez, todos, todos, todos los dioses. Me gusta Tritón porque me gusta la sirenita. ¿Te gusta la sirenita? Mi película favorita. ¿Zeus? Ella está ahí sentada frente a ti. No te ha dicho nada aún, pero algo te atrae. Oye, ¿qué pasa así, eh? Esto es lo que hace Dios. Canta como Dios. De repente conecta con la película y te trae la canción. O sea, ahora lo estoy entendiendo. Pues, ¿qué nos está pasando en el WhatsApp? Se está viniendo arriba el tema de grupos. Y sé que es un problema que os ha pasado también aquí. ¿El tema de grupos? Sí, sí, grupos para todo. Grupo es para todo, pero además lo peor de todo son las combinaciones. Que se hace un grupo, por ejemplo, de Tritón, Zeus, Afrodita y Apis. Y luego dicen el mismo grupo, pero que no esté Apis, porque es para la fiesta que vamos a hacer para él. Luego dicen, oye, que hay que hacer un bote para la boda de Afrodita. Pues entonces con Tritón, con Zeus, con Apis, pero sin Afrodita. ¿Afrodita tiene un grupo? Bueno, Afrodita sabéis de qué va, Afrodita. Me gusta lo de los grupos. Yo no puedo decir que eso sea malo porque soy de las que hace 500 grupos. ¿Pero haces combinaciones? Con este, sin este, con una esta, pero sin la otra. Soy yo de las que hago esas cosas. ¿Cuál es la mayor cagada que has tenido en un grupo de WhatsApp? De enviar un mensaje que no era para allí. Tendría que pensarlo, pues mira, hace poco en el trabajo, pues yo tenía que hacer un, ¿cómo se llama esto de la, cómo, no va a salir? Informe de reporte. No, 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 como la organigrama de la empresa, ¿vale? Y yo sinceramente, pues con estas cosas no me llevo muy bien y estaba hasta los huevos del organigrama. Y te subiste unos pisos en el organigrama. Entonces yo ahí, uf, qué coñazo, sí, ojalá. Entonces, por el grupo, con mi jefa y la que es después de la jefa, puse este puto organigrama de mierda. Y yo, ay, Dios mío, vale, despedida. Lo borré al segundo, pero una de ellas que no es la jefa, gracias God, no la leyó. Bien, ahí estuve yo. Este salvó la vida, ¿eh? Ahí estuve yo. Fue fuerte, ¿eh? O sea, no sé, me creía que me moría en ese momento. He estado en más momentos, pero no has sabido identificarme, pero he estado en más momentos. O sea, ahí, gracias. Muchísimas de nadas. Bueno, pues con esto termina mi intervención. Quiero, antes de irme, demostrarle a Javi lo frías que tengo a las manos como Dios que soy. Es que hace fresquito, ¿eh? Estoy congelado. Muchas gracias, hija mía. Sigue rezando. Vas por buen camino. Mira, de repente, mira en la transformación. No, no te vayas. Es lo que parece. ¿Quieres ver la transformación? Sí. Yo no sé si eres un poco rapel o... Soy yo. Menos mal, así estás más guapo. No, sabías que era yo. Soy yo, el mismo de antes. Ya dejé mi teléfono. Tenemos otra sección en el programa que se llama Sección, dila tú. Sección Javi Zarro. Dale, dale. Sección Javi Zarro. Uno de nuestros presentadores te va a contar una historia muy bizarra. Y tú tienes que contar una para superar la bizarred de su historia. Hoy la cuenta Javi. El mayor despiste que he tenido es... Yo tengo el equipo de Snow. Yo hago Snow. Es ir a esquiar, presentarme en la estación sin la tabla. Pero con las botas. Con todo. ¿Qué pretendías hacer? Con todo. O sea, yo tenía una casa ahí en Formigal que alquilábamos y entonces nos juntábamos directamente en las pistas, en la base de las pistas ahí en Anayet. Y yo he llegado ahí con mi equipación, con mis cascos y todo y sin tabla. Pero te imagínate esta carita sonriendo por la mañana. ¿Qué haces, Dalí? Una cervecilla, un café, un café con Baileys, tal. Y mis amigos, venga, vamos. Y yo, espera la tabla. Y digo, no. Alquilé. Alquilé una tabla. O sea, ¿se quedó en Madrid? Bueno, sí, en Madrid. No, se quedó en el piso. Ah, vale. O sea, solo fue ese día. Sí, pero vamos, te subes a las pistas y te dejas la tabla. A ver, es como dejarse, no sé. Te vas a cantar y no sacas micrófono. Pues yo me fui a Londres. A ver, como soy tan despistada, pues hay una forma en la que tú... Mi número inglés y el móvil español, lo que es el número, la tarjeta y todo. Había una forma como de congelarlo esos meses que tú estás fuera. Pero yo soy un puñetero desastre. Me creía que lo había hecho y no lo hice. ¿Qué pasó? Que mis nueve meses en Londres, esas facturas seguían llegando, 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 llegando. Y yo no las pagaba. Pum, 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 pum. Yo tan feliz vuelvo a España. Se acercaba mi cumpleaños y me configuro el móvil español. Y veo como que me pone que este móvil se está usando en otro WhatsApp. Y digo, vale, algo está pasando. Me escribe mi hermana Bea. Marta, me estás escribiendo de forma muy rara. Algo está pasando. ¿Qué pasó? Que mi número se lo dieron a otra compañía y a otra persona. Porque yo no había pagado las facturas. ¿Cómo se llamaba esa persona? Basilio. Basilio de, creo que era Zaragoza. Basilio. Que se convirtió en mi secretario. Porque en esa época yo trabajaba de azafata. Entonces, él contestaba a todo. Marta, te están llamando de esto. Te están llamando de otro sitio. Mi cumpleaños. Contestaba, no soy Marta, pero soy Basilio. Este es un nuevo número. Vamos. Qué majo, Basilio. Basilio. O sea, desde aquí, gracias, Basilio, por ser tan majo. ¿Nunca llegaste a verlo en persona? No, bueno, le tengo en Instagram. Ah, bien. A Basilio. Yes, suis Basilio. O sea, de verdad, encantador. Yes, suis Basilio. Es que era mi secretario. O sea, el pobre. Estuvo con Basilio. Estuvo un buen tiempo contestando a mis amigos. Es la mejor puta historia que nos han contado hasta ahora. Y hasta audios mandaba a mis amigas. A ver, porque una amiga como que vio algo raro y estaba preocupada por mí. Y le dijo, ya perdonarás, pero yo soy Basilio, no soy Marta. Bueno, bueno. De repente, hola, soy Basilio. Y Katia me tiene guardada como Marta Basilio. Y hay gente que a día de hoy se confunde. No, pero es que ahora ya Basilio ya no tiene ese teléfono. Ahora es otra pareja que vi la foto WhatsApp. Digo, a ver si sigue siendo Basilio. Y ya no responden igual que Basilio. Es otra persona. No sabemos quién. Hostia, Basilio. Vamos a dar un aplauso a Basilio. Me quedo con la historia de Basilio. Es que... Oye, y cambiando radicalmente de tema, Marta. ¿Qué pasa con Miguel Ángel Silvestre? Pues mira... ¿Qué está pasando aquí? Miguel Ángel, me invitas a un café. Así hablaba él en el duque, ¿no? En Sintetas. Sintetas. Soy Miguel Ángel. Qué guapo es Miguel Ángel. Es de Benicassim, ¿eh? Es de Benicassim. Viva la terreta. ¿Cómo empieza tu fijación obsesiva? A ver, quiero dejar algo claro, porque es verdad que la gente se cree que es como mi amor platónico o que estoy enamorada de él. No, o sea, como a mí me gustan estas cosas... Es una coña que habéis creado y ya está. Sí, bueno, la creé yo. No es mi crush. Es mi crush simpáticamente hablando, ¿vale? Vale. Entonces, él sube muchísimos vídeos bailando, es súper gracioso, no se transmite como mucha alegría y a mí eso me gusta porque, pues bueno, me divierto con sus vídeos. Es que, jodido, es guapo, es majo, tío, además. Sí, es muy majo. ¿Sabes? Ah, Miguel. Vale, vale. Tú también. Vale, vale. No, que... Tu piel a lo mejor es mejor, ¿eh? Mi piel morena. ¿Y la imitas o qué imitas o cómo fue? Entonces, yo empecé como en cuarentena o antes a imitar sus bailes, pero es que me ponía literalmente la misma ropa que él llevaba, o sea, que la sacaba de mi padre donde fuera, porque tengo un destacados en Instagram de... Solo de él, ¿no? Lo veréis. Sí, tú lo has visto. Lo he visto, lo he visto. Entonces, empecé tal cual, la misma ropa, pues yo me ponía la misma ropa, el mismo baile y o hablaba del café porque le encanta el café a él, que yo un día le dije, dame tu secreto de ese café, que menuda energía te da. Y así, pues, vídeos, 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 y alguno sí que me contestó, ay, qué bonica, cómo es de ahí, qué gracioso, algo así. Vale. Entonces, el año pasado, yendo a Javea en Semana Santa, en el AVE, a ver, yo le tengo tan estudiado que me sé cómo es... En el AVE, en el AVE. Por delante, por detrás y por todos los ángulos, porque, vamos, me disfrazo de él. Entonces, yo estaba esperando para coger el AVE a Valencia y le vi por detrás, sentado a la cafetería y dije, este es Miguel Ángel, me acerqué. A por un café. A por un café. De Renze, qué malo. No tiene tan buen gusto, Miguel Ángel. Si toma café de Renze. Café de Renze, no, no, no. Entonces, me acerqué y le dije, hola, Miguel Ángel, soy Marta y te invito en Instagram. Y el súper majo, obviamente, pues, no me reconocía, pues, porque tendrá mil gente que lee esto. Ah, pues, mira, si quieres, siéntate aquí y esperamos el tren juntos. Y yo, anda, pues, maravilloso. Y un encanto de persona, o sea, es encantador. O sea, muy cercano y estuvimos ahí riéndonos un rato. Y nada, me preguntó si tenía novio. Le dije que no. Y él me dijo que quería sentar la cabeza, que con 40, pues, le gustaría tener, pues, más que fuegos artificiales, una novieta. O sea, pero bueno, majo. Y ya yo me fui a mi asiento y él al suyo, me dio, o sea, le di mi Instagram, vio, mientras estaba yo sentada en mi este y él en su asiento, vio todas mis historias, me fue contestando, le gustó, le hizo gracia. Y yo estaba en ese momento, pasó un rato, mirándome con el selfie del móvil, el pelo, la verdad, empanadísima. Y se me acerca y yo, bueno, iré al baño, no sé. Dice, me parece que es un momento perfecto para ir a la cafetería, para ver juntos y atardecer. Y digo, a ver, está lloviendo, no hay atardecer. Pero bueno, digo, pues vamos a ir a ver el atardecer porque, de verdad, un encanto de persona. 13 de la noche. Además, el ambiente en la cafetería del Aves es justo para eso, romántico, para estar ahí viendo atardecer mientras están todas las consultoras de España detrás hablando de negocios. Hace así, porque en el agua del Aves hace así. Bien, bien, bien. Entonces fuimos a ver el… Está más agachado porque la ventana está baja. O sea, la postura es muy cómoda. Estábamos de pie. Es verdad. Ahí, y bueno, él fue a invitarme a los aguas que pedimos. Las aguas, los aguas… Joder, aguas, de verdad. O sea, te hiciste unas aguas. Sí, y tuve que pagar yo porque la tarjeta no iba. Y yo, seis euros de agua. Madre, madre, qué raro. Madre mía. El atardecer me está saliendo caro. Lo vamos a invitar aquí para que se defienda y esto hay que contarle aquí. Hombre, pero yo te digo una cosa, Marta. Por seis euros, un atardecer con Miguel Ángel Silvestre. Valió la pena. Poco me parece. Poco me parece. Os diré que valió la pena. Para tú es. Para tú es. Como si fuéramos amigos de hace bastante tiempo, pues yo le conté un poco también de la mía. Y ahí se quedó encantador, de verdad. O sea, es un tío diez. Y yo le dije, me encantan tus bailes, me encanta tu humor y quiero tomarme un café contigo. Pues no le íbamos a invitar al programa, pero después de esto… ¿Por qué no le íbamos a invitar al programa? Podemos invitarle, se lo ha hablado perfectamente. Creo que producción quiere hablar con nosotros. Propongo que desde aquí hagamos un llamamiento, tú personalmente, Marta, para que el próximo café que os toméis sea aquí con nosotros. ¿Por qué no te metes en tirocámara, Katia? Ah, claro, que a Katia no se la había producido. Katia, vente. Katia, ponte ahí con ella. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a ver cómo se destroza todo el estudio. Va a cambiar el plano. Cuidado ese. Cuidado, van a pasar cosas. Katia, producción, por fin la vemos en persona. Existe. Existe y es un bombón. Cuéntanos. Y venga, vamos a hacer un llamamiento. Hacemos un llamamiento desde… Tenéis que hablar a alguno de los micros. Aquí, ¿no? Ahí. ¿Y Katia el suyo? Llamamiento conjunto a quién? Miguel Ángel Silvestre, por favor. Vente. Salvando el mundo. A tomarte un café mejor que el del puto ave. Ven a puto salvar el mundo. Por favor. Porque ya baile con él, ¿eh? Un día. ¿Bailaste con él? Sí, porque me lo encontré en un sitio y bailamos así. Pero lo que me debe es un café, punto. Vamos a verlo otra vez. Venga, vamos. Vale. ¿Qué hay que hacer? Vamos a pedirle a Miguel Ángel Silvestre que venga a Salvando el mundo. Esto es un poco trepa Miguel Ángel Silvestre. Vale. Javi hace lo que quiere. Yo me tengo que atar las manos. Es la primera vez que me meto en cámara en el podcast de Salvando el mundo para invitar a Miguel Ángel Silvestre a tomarse un café conmigo porque me lo debes en este podcast que es maravilloso y te lo vas a pasar súper bien, Miguel Ángel. El baile ya lo hicimos. Aquí el café. No, aquí se puede bailar y se puede tomar café. Bueno, se puede todo. O incluso aguas. Imitaciones. O sea, todos nos disfrazamos. Bueno, te vas a encontrar de todo. Sorpresa. Sorpresa. Ay, mira, mira a Roberto. ¿Qué es eso? Ay, Miguel Ángel Silvestre, qué guay. Tenemos una sección que la tengo que hilar porque viene al pelo. Tenemos una sección que se llama Sabes más que ChatGPT. Y lo que queremos saber es si sabes lo que es ChatGPT. Lo he descubierto hace muy poco por mi amiga María José Majo, que le mando un beso. ¿Y estás puto flipando? Estoy puto flipando porque, a ver, no me quiero boicotear, pero ayuda laboralmente hablando, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. ¿Quieres medirte con él? Sí. Venga, pues te vamos a preguntar. Como hemos estado hablando de Miguel Ángel Silvestre, vamos a basar la pregunta en su serie más icónica, en Sin tetas no hay paraíso, ¿vale? No la he visto yo, por tanto. No, no hace falta, no hace falta. Joder, haber dicho que sí. No la he visto porque se le está alargando el programa, pero la idea era verla en cuánto saliera de aquí, si no es lo que habíamos hablado antes. Vale, pues hablando de Sin tetas no hay paraíso. Hay que traer a Miguel Ángel. La pregunta es, ¿cuántas tetas tienen tres perras, dos gatas, una mona y tres humanos? Uf, yo no soy de números, ¿eh? Tres perras, dos gatas, una mona y un humano. Tres perras. Dos gatas, una mona y tres humanos. Pero es que, claro, los perritos tienen como muchas… Por eso te va a tocar multiplicar. Los perros tienen como ocho, Robert. Entre ocho y doce creo que tenían los perros. Voy a decir treinta y tres, cuatro… no, treinta y dos, por… así. Javi, siéntete libre de informarle. O sea, lo acabo de decir. Chat CPT dijo esto, le dimos al intro y al instante nos devolvió esa información. En general los perros deben tener entre ocho y doce tetas, mientras que las gatas tienen entre cuatro y seis tetas. Los monos suelen tener dos tetas, al igual que los humanos. En resumen, en total habría entre cuarenta y cincuenta tetas entre las tres perras y las dos gatas. ¿Cuántas? En total de ocho tetas entre la mona y los tres seres humanos. Joder. Tienes entre cuarenta y cincuenta solo con las perras y las gatas y ocho entre la mona y las tres. Me queda muy corta, ¿eh? Estamos hablando de sesenta tetas. Uf. Sin gatas, sin perros y sin monos no hay paraíso, Miguel Ángel. Totalmente. Pero por eso vivimos en un puto paraíso. Porque hay tantos gatos, tantas perras y tantos monos que hay tetas por doquier. Y pollo. Y pollo. Hablemos de pollo. Coroco, pollo. Coroco, 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 quiero, quiero, coroco, coroco, quiero. Yo conozco el pollito pío de mi sobrino. Bueno, pues el patrocinador oficial del programa es Coroco Chicken, que es un pollo que… Pero aún no se ha lanzado al mercado. Anda que no, pues no hemos comido pollo de coroco. Sí. Ay, si mi hermana hizo una cata y yo no. Anda. Está buenísimo. No me has invitado. Y de hecho, no solamente vamos a hablar de coroco, sino vamos a hablar de dónde estamos. Vale. Porque te voy a decir que yo cada día cuando me siento triste voy a intacto espacio creativo, en pleno centro de Madrid. Y allí como un par de alitas de pollo coroco, el mejor pollazo de la ciudad. Y viene, se las come y se va. Mira, a mí me lo vendes así y me tomo unos cuantos pollos. Pues si vienes el día que venga Miguel Ángel, que lo estamos cerrando ya, creo que está producción hablando ya con él, habrá pollo coroco por doquier. Y la música, que es de nuestro artista que se llama Antonio Jesús Asiain, esta música de Dios, que es un puto crack, también se dedica a hacer bandas sonoras para películas y nos ha hecho esto para nosotros. Antonio Jesús Asiain. Tenemos que poner su Insta, que nunca lo ponemos, para que le puedan seguir. Cerramos. Creo que no tiene Insta, pero si miras en Spotify lo verás. Sí, hay que ir terminando, ¿no? Su número lo borré. Yo te diría una cosa, Javi, hagamos esto y si luego nos sobra material, pues lo quitamos. Pero yo creo que Marta da para esto y para mucho más. ¿Qué hay que hacer? Tienes que leerle esto, es un quiz de preguntas muy rápido. Venga. Rápido. ¿Sí o no? Solo puedo decir sí o no. Vale. ¿Y empiezo yo y sigues tú? Vale. Este sabes quién es, ¿no? No es Artur Mas. Es que cuando ponemos más es Miguel Ángel Silvestre. A ver si va a creer que estamos hablando de Artur Mas. Bueno, ponemos más a partir de ahora. Ahora ha sido de Artur Mas. Son como reglas no escritas, o sea, siempre que en un guión ponga más será Miguel Ángel Silvestre. Venga, me gusta. Venga, entonces una cada uno. Venga, empiezo. ¿Empezaste a imitar a Miguel Ángel Silvestre porque era tu crush? No. ¿Te gustaría currar en la tele imitando? Sí. ¿Tienes pensado ganarte la vida con el doblaje? Sí. ¿Tienes coche? No. ¿Te has divertido en salvando el mundo? Tengo que decir muchísimo. Hombre, ahora quiero que dure dos horas más. Hostia, pues le quedan dos preguntas todavía. Nos tienes que decir qué vas a hacer para salvar el mundo. Ah, sí. A ver, ante esta respuesta parece una pregunta típica de Miss. Vale. De esa famosa que decía... Confucio fue el que inventó. Alcanzar el éxito no es cuestión de azar. Es un cúmulo acumulado en el tiempo. Gracias. Pero, por mi parte... Si quieres quedarte con eso, nos quedamos con eso. Tú mandas. Hablando en serio, diría que para mí una de las cosas más importantes es ser buena persona. Y creo que todos ser más buenos y más generosos. Y luego exterminaría las algas, que las odio, del mar. ¿Vale? Totalmente. Y comprar en humana, que es algo que me hace muy feliz. No te he entendido. En humana. En humana es ropa de segunda mano. Ah, en humana. Fundación humana. A ver, a mí me queda todo claro, excepto lo de las algas. El sushi, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con masa de empanadilla? Pues, el sushi me cuesta. Es que es mi fobia desde que soy pequeña a las algas. Ah, vale, vale. Qué gilipollas que eres. No lo digo por saber. Eres muy gilipollas. Hostia, de las algas es buena, ¿eh? La gente se… No, 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 es un trauma. Mi padre me… O sea, yo tenía que ir encima de mi padre para que me pasara la zona de… La zona de algas. Traumático. Hostia. ¿Por qué existen? ¿Para qué sirven? Ahí empezaste a caminar deprisa al salir de las algas. Estéreo. Me gusta esto. Es el origen. Pues puedes, ¿eh? La puta playa de Castellón. ¿Hasta dónde llegan las algas? ¿Qué me dijo así? ¿Dónde? Y pues hemos llegado al final del programa. Gracias a todos. No lo terminamos así. Lo terminas tú. Lo terminas tú. Explícasela tú. ¿Se la explico yo? Sí. A ver. Bueno, la última sección se llama Be me or not be me. Es una sección en la que nos tienes que contar si crees que debería haber más gente como tú o no y justificar tu respuesta. Si crees que Marta tú debería haber más. O sea, tal cual como yo un culón. O sea, más Marta Martos. No. Lo voy a decir rápido. Más Martas Marcos acasos o no debería haber más. Como yo no, porque no me gustaría que hubiera, al igual que no me gustaría que tener una gemela, no me gustaría que hubiera personas tal cual como yo. ¿Un tema de competencia? No creo, pero me rayaría ver por ahí gente como yo. No, pero en actitud. Pero, ah, de eso sí. O sea, sí que creo que tengo cosas buenas y que debería haber gente como yo, pues, lo que he dicho antes, que creo que me considero buena persona, generosa, divertida. Eres maja, simpática, sabe hablar de esto. Es buena persona y es guapísima. La receta perfecta. Eres una receta de Ferrán, Adrià. Y que la gente debería decir más piropos. Yo digo muchas cosas buenas a la gente. Sin esto de que ahora por decir un piropo ya es acoso, no. Sí, algo bonito. Pero en general, creo, eh. No piropos de albañil, ¿no? Bueno, o sí, si se dicen desde la educación, ¿por qué no? Yo contrataba albañiles, o sea, que viva los albañiles desde aquí. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Gracias, Marta. Y nos encanta que quieras que la gente sea como tú y lo debe de dar el apellido porque los dos únicos invitados que han dicho eso llevan el apellido a caso. Gracias a vosotros. Un placer.